El joven peleador dominicano del peso super ligero Michael Rivera confía tanto en sus habilidades boxísticas que se considera capaz de vencer en una misma noche a Rolando Romero y Ryan García, dos pugilistas a los que considera tan solo productos de la publicidad y de sus grandes promotores. Rivera está cansado de escuchar sobre posibles peleas entre García y Romero o García contra Devin Honey, mientras él sigue esperando la oportunidad de pelear contra la élite de la categoría, así que ha decidido enviarles un mensaje a cada uno de los antes mencionados. Rolando Romero y Ryan son dos trabajos exagerados que no tienen por qué pelear por títulos mundiales, pero tienen grandes promotores detrás de ellos que les regalan títulos, dijo Rivera a BoxingTheSim.com. Podría superar esos dos trabajos publicitarios en la misma noche, agregó Rivera, quien en su última pelea, celebrada el 25 de noviembre del año pasado, venció por decisión en 10 asaltos a Sergey Lipinett. Así mismo, se mostró seguro de poder destronar al estadounidense campeón del peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo, Devin Honey. También me encantaría tener la oportunidad de pelear contra Devin Honey y quitarle ese título en lo que sería una gran pelea, comentó Rivera, quien presenta un récord de 25 victorias con una derrota y 14 knockouts.